Hola, muy buenos días mis super queridísimos cantantes, mis super galácticos cantantes, mis super poderosísimos cantantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy un vídeo muy importante como afinar tu voz y colocar tu voz. Sobre todo también vamos a ver incluso un poco de agudos para que podáis subir. Mi intención es hacer de DO 3 a DO 4, de DO 4 a SOL 5. En este caso para las chicas de DO 4 a DO 5 y después a SOL 5 sería para los chicos de DO 3 a DO 4 y hasta SOL 4. Vamos ahí, es muy importante porque muchos de vosotros me estáis diciendo que necesitáis afinar bien. Para afinar bien lo más importante es educar vuestro oído. Pero algunos de vosotros, por ejemplo, por ejemplo, esto es un DO central, el DO 4. Es un DO medio para los chicos y es el DO grave para las chicas. Tienes que escuchar. Yo, por ejemplo, veo que muchos de vosotros cuando vais a cantar, cantáis directamente y a lo mejor si tenéis un piano, hacéis la misma nota, cantáis y tocáis al mismo tiempo. No puede ser. No puede ser porque primero necesitas una referencia. Una referencia. Escuchar. Pero escuchala dentro de tu mente. Todo está en la mente. Te lo digo de verdad. Todo está en la mente. Lo, 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 lo. Ok. Vale. Vamos a empezar desde MI. Eso es un MI. MI grave para las chicas. Para los chicos. Mi. Ok. Y ahora tienes que repetirlo conmigo. Escuchadlo ahí dentro. ¿Escucháis? Mozart escuchaba en su mente toda su obra y directamente la escribía sin tener ni un fallo. Es, vamos, es, es, es brutal el poder que tiene el ser humano. Y todos somos iguales. No me refiero a que todos tengamos ahora la capacidad de hacer lo que hacía Mozart. Vamos. Pero sí que tenemos esas mismas posibilidades. Mozart lo desarrolló por sus circunstancias o ese don que tenía. Pero todos lo tenemos porque nosotros somos creadores. Somos creadores de nuestra propia realidad. Así que vamos directamente a final. Escucha el MI, por favor. Chicos. MI. MI. Repite conmigo, por favor. Esto es para que entendáis el sonido. MI. 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 Eso es un FA. FA. ¿Escucháis? Repite. FA. Las chicas. FA. Chicas. FA. Chicos. FA. Los chicos también podéis hacer en falsete como hago yo el FA agudo. ¿Ok? Y las chicas si queréis hacer FA cuando yo haga el grave. FA. FA. Y después hacéis vuestra octava. También. Si podéis. ¿Ok? ¿Ok? Siempre es un FA. Diferente altura. Más grave. Medio y agudo. Pero siempre en la nota FA. FA. Ok. Otra vez. Escúchala dentro. Escúchala dentro. Hazla. FA. Con mi voz te la corriges. Pero hazla ahora. FA. ¿Ok? Subimos. Escucha bien la nota, por favor. Escúchala bien. Vamos a decir una vocal. Ese es sol sostenido. Sol sostenido. Sol sostenido. Sol. O. Puedes decir una A, E, I, O, la que quieras. A. E. I. O. U. ¿Ok? ¿Lo tienes? Repite. Con la vocal que quieras. O di. Sol. Sol. Repite. Escúchala. Sol. Vamos al sol. Sol natural. Ah, ya soy el alfa sostenido. Disculpadme, no pasa nada. Sol. No pasa nada. La cuestión está en el sonido. Sol. A. Repite conmigo. Escucha el sonido dentro de tu mente, por favor. ¿Ok? ¿Ok? Sol. Sol sostenido ahora. Sol. Muy suave aquí arriba. Muy suave de falsete. Sol. Sol. Ok. La. Concéndete. Escúchala. Nota. La. Si. Memón. Si. Memón. Escúchala. Si. Memón. Si natural. Vamos. Si. Si. Ok. Si. Escúchala. Si. Vamos al do. Una más. Escúchala. Escúchala en tu mente. Do sostenido. Do sostenido. Re. Re. No hace falta que cantes fuerte, ni mucho menos. Sol es para que afines. Que la escuches dentro. Re. Re. ¿Ok? Mi bemol. Mi bemol. En falsete. Mi bemol. I. Una más. I. 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 Muy bien. Muy bien. Escúchala. I. Vale. Vamos a repetirlas todas. ¿Ok? Vamos a hacerla ahora con grados conjuntos. ¿Ok? Más rapidito. En distancia de tono. Vamos a hacer. I. Escucha. Conmigo. I. 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 conmigo ¿ok? escúchala dentro, relájate, otra vez no creo que impostes la voz, ni nada, solo quiero que subas fácil, en falsete, sin impostar la voz, sin utilizar la garganta, nada, natural suave solo quiero que lo escuches dentro de tu mente dentro de tu mente otra vez bravo, otra vez, esta muy bien muy bien, otra vez una vez más muy bien, mañana haré terceras y quintas porque si no, el vídeo se hace muy largo y después de hacer terceras y quintas también subiré hasta el sol ¿ok? entonces voy a hacer tres vídeos tres vídeos que te recomiendo que los mires seguidos antes primero hemos hecho tónica tónica, tónica, ahora hacemos segundas por intervalos de segunda mayor ¿ok? ok, subimos sin que impostes la voz sin que no te compliques ahora nada la vida de nada, de nada en absoluto ahora solo quiero que quiero que localices la afinación es lo importante de hoy y te estoy escuchando ahora porque lo he visto te acabo de ver concentrado y concentrada no te preocupes si alguna nota se te va es un entrene es un entrene yo antes no afinaba como afino ahora antes me gustaba muchísimo afinar después me ha sorprendido la afinación que tengo pero porque no me he dado cuenta porque en el trabajo diario y en los años que llevo al final es espectacular nuestra mente en nuestro cuerpo como se enseña como va pam ahí la afinación perfecta ahí una vez más muy bien una más escúchala muy bien una más espectacular espectacular muy bien el próximo día voy a hacer terceras y quintas y además subiremos hasta el sol lo haré mañana ok disculpadme si no estoy subiendo ahora tantos vídeos pero estoy teniendo mucho trabajo con mis conciertos entonces lógicamente cuando tengo los los conciertos debo de estar al mil por mil potente de mi voz porque tengo muchas personas el otro día pues estuve con dos mil quinientas personas delante delante de mí para hacer el concierto entonces claro tengo que estar impecable entonces a veces pues me tomo unos días que es muy importante para descansar también la voz porque yo los vídeos los hago por la mañana he empezado hoy a las nueve y media de la mañana es cuando empezó a cantar los vídeos porque después ya empezó con las clases de canto mis conciertos y la masterclass que tenemos ahora este este sábado este sábado 6 de julio tenemos nuestra masterclass que te invito a que vengas te invito a que me mandes un vídeo para que pueda aconsejarte tengo algunos de vosotros que debo de contestaros todavía otros ya os he os he contestado y si realmente pues quieres estar tranquilo tranquila empezar a enseñarte tu canto con otros compañeros tuyos también que van a entrar nuevos también a esta masterclass entonces somos una una gran una gran familia hay compañeros vuestros que ya no están tampoco en la masterclass porque ya les he ayudado ya han aprendido entonces es importante que sepas que puedes entrar puedes estar un mes puedes estar dos puedes estar tres lo que tú desees y cuando ya creas que ya has aprendido suficiente para poder hacer tu camino tranquilamente oye pues no hace falta que entres más pero siempre estamos en contactos seguimos siendo amigos porque aquí lo que lo más importante es ayudarnos o sea es lo primero es lo más gratificante lo más gratificante que tengo yo es ayudarte a ti por eso te voy a dar mi número de teléfono y mándame whatsapp cuéntame tu historia cuéntame lo que necesitas y yo procuraría atenderte cuando empiezo las clases de canto ya no tengo tiempo entonces lo hago o muy por la mañana o muy por la noche ok si me mandas escrito mejor que audio porque los audios me cuesta más escucharlos ok escrito te voy a ver y te voy a escribir si debo el audio necesito algún tiempo para tener tiempo para escucharte entonces si me escribes y me mandas un vídeo perfecto sería genial te digo mi teléfono más 34 609 52 62 46 más 34 609 52 62 46 haberlo dicho bien más 34 609 52 62 46 exactamente si quieres entrar a la masterclass te vamos a recoger con los manos con las manos y los brazos abiertos para ti para ayudarte porque yo he pasado por lo mismo que has pasado tú yo he estado he estado años buscando una perfección de la técnica muchos años he estado mejor un día entero que no he podido vocalizar realmente no encontraba mi voz desde la mañana hasta por la noche he ido a profesores a a a a a vita florentia de maría viena bueno total muchísimos profesores para para tener claridad para tener claridad y al final cantar es muy fácil cantar es muy fácil y además ah una cosita sientas a la masterclass solo por estar en la primera vez ya tienes gratuitamente un curso totalmente para ti canta con tus emociones este es el primer curso pero estoy preparando un súper regalo para ti ya ya os diré para todos vosotros los suscriptores y todos vosotros mis queridísimos amarísimos súper potentes súper poderosísimos alumnos que me dais la alegría de ver cómo evolucionáis y lo bien que lo pasamos en las clases os quiero muchísimo os quiero muchísimo pero aquí no lo que importa no es que yo os quiera lo que importa es que tú te quieras que tú te quieras porque es lo más importante quédate yo me amo y cuando más me amo a mí más amo a mi hijo más amo a mi mujer más amo a mis padres a mis hermanos a toda mi familia es muy importante que te ames porque así amarás a los demás todo lo que tú sientas hacia ti lo desprendes hacia los demás quédate amate perdónate porque a veces hacemos cosas que no están bien tenemos que aceptarlas también nos perdonamos y adelante ya mejorar cada día ser mejores os quiero muchísimo mis queridísimos súper galácticos cantantes que paséis un día espectacular mañana un vídeo más para vosotros soy Néstor Martore Pérez y de corazón te digo espero haberte ayudado en la afinación que es básica es necesario es imprescindible es un entrenamiento soy Néstor Martore Pérez y de gran tenor yo te ayudaré pero antes siempre primero te lo demostraré os quiero muchísimo y nos vemos mañana en el próximo vídeo súper galácticos hasta mañana que paséis un día espectacular chao chao